En una noche llena de estrellas Me vine hasta Ion, tocaba a Dama Grati para el canal Encuentro Y ahí bailaba la negra Soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra Soledad Anda esperando el negro José Fue Lodo, juntos se van a barrandear Anda esperando el negro José Fue Lodo Hola, soy Chupi Yo soy Gaza Soy Coqui Yo soy Sae Ser Flover es como ser un rockstar Bienvenidos a Flover TV Le vamos a mostrar todo sobre el mundo de Flover Nuestro maquillaje, fiestas, peinados, todo Y quedate ahí que este se lo adelantó Hola, estamos caminando por Santa Fe Conociendo un poco y tenemos muchísima hambre Y vamos a ver que encontramos Porque encima es la hora de la siesta Y no sé si hay cosas abiertas Pero vamos a ver que encontramos Porque tenemos mucha hambre Y vamos a comer algo Al fin encontramos un lugar Así que ahora vamos a comer Una serpiente de muchas cabezas Los buscadores de promesas ¿Tenés Fotolog? Sí ¿Cómo es? Mika y un bajo Fotolog Señor, ¿sabe qué es ser un Flover? ¿Flover de qué? Hola, soy Amela Mi Fotolog es Maraca de Tulum Estamos pasando la Barbaro acá a la Flover Party Soy fan de Coqui Estamos buenísimos Está Barbaro, Barbaro Mi Fotolog es como ser un Rockstar Hola, soy Anto Mi Fotolog es Arde Flash Te llamo Coqui Me dicen Facha Mi Fotolog es Fachi Piola Y soy fan de Coqui Es lo más Hola, yo soy Agustina Mi Fotolog es Rubia Boluda Y soy fan de Coqui Soy Fotolog es como ser un Rockstar Hola, soy Conqui Mi Fotolog es Conqui Y soy fan de Coqui Me llamo Florencia Mi Fotolog está en Flopo y en Bajo 1 Y soy fan de Gaza Hola, me llamo Agustina Mi Fotolog es Garre Tap Y soy fan de Coqui Hola, soy Paula Mi Fotolog es Rayland 2 Y soy fan de Coqui Hola, me llamo Lisa Mi Fotolog es Chapulina Tap Y soy fan de Coqui Te voy a mostrar cómo tener tu remera Flover Realmente las usamos en Cuello en B o en Cuello Redondo Muchas veces no se consiguen en Cuello Redondo Entonces, ¿qué hacemos? Las hacemos nosotros mismos Les cortamos el cuello Las achicamos un poco de los costados Y ahí tenés tu remera Flover Y así está La remera hecha Tu remera Flover ¿Qué? Con el cuello cortado Tomas los costados Y si te gusta también Puedes tomarlos un poco A las mandas ¡Suscríbete al canal!